Así canta Argentina, nada la puede detener Esta es la música que triunfa y no se deja sorprender Si al latir tu corazón, oyes el eco del tambor Es tu pasión que nace hoy por la libertad Decía que una cosa es la alegría y otra cosa es la realidad Pero bueno, va a salir de lo que salga La idea esta bonita Si somos esclavos o libres depende de vos Así canta Argentina, nada la puede detener Bueno, no se si se ha llevado bien, esta medio... Se ve largo che, vamos a verlo desde arriba Es tu pasión que nace hoy por la libertad ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!